En cultivos, como hemos señalado, lo más importante es de Santa Cruz, después del Beni y finalmente de Puerto Villarreal. En Santa Cruz, pérdidas de arroz, de soya, en Beni, en el sector de Marván, también arroz. Finalmente en Puerto Villarreal de frutas. No tenemos todavía los daños. Hay denuncias, pero los daños hay que establecerlos todavía. No está garantizado el abastecimiento. Los reportes que hemos recibido son significativamente menores a los anteriores años, a los dos anteriores, donde hemos tenido principalmente problemas de sequía. En todo caso, en el tema agrícola, reconocemos que ha habido por lo menos 30 avisos de siniestro que ha recibido el Instituto del Seguro Agrario. De 121 municipios que están asegurados, han sido 18 municipios que han avisado estos 30 avisos. Estos 30 avisos estarían involucrando al momento cerca a 4.500 hectáreas en 185 comunidades. Pero es muy importante subrayar que estos son avisos de siniestro. Es decir, paulatinamente vaya pasando el tiempo, nosotros estamos en la obligación de acudir a las comunidades. Hemos acudido ya a un 30% de los avisos y paulatinamente estamos desarrollando este trabajo de evaluación y verificación del nivel de siniestro que se tiene. Gracias. Gracias.